¡Nanana! 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 No dime a ver ahora que es lo que decías hay algo de papel que va a provocar algo que a veces me dejó nada cuando la pasas nada porque el del control se levantó Ah, 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 ah Dame un pedido, es Navarro Vamos, la calma, sí. Vamos, yo sé que ustedes saben esta canción. Van a cantar conmigo, ¿vale? A la persona que está al lado. Que le den un besito en la boca. ¿Vale? Vamos, arrumar. Vale, la calma. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Óyeme, bebe lo que tengo que decir. Que hay algo bien como que me provoca. Algo que dices, mi amor. La razón me dejo sol y te la escucha. ¡Suscríbete al canal!